Bien, mis amigos, muchas gracias por mantener la sintonía. Señores, en la tarde de ayer, la Asociación de Bancas de Loterías del municipio Santo Domingo Este recibió en su local principal al doctor Aníbal Amparo, quien es el director de la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda. Y con él trataron temas diversos como son el desmonte de bancas ilegales que existe en el municipio Santo Domingo Este, la comunidad de guerra municipio, y también de boca chica. También que los banqueros, algunos, en plena violación a la ley que rige la materia, han estado pagando sobrepremios y esto se entiende que es utilizado, no por todos, para que no me cuestionen, por algunos, inclusive para el lavado de activos, porque usted no puede ganar, generar 100 pesos por concepto de los juegos y pagar 150, entonces ahí hay algo extraño. Entonces, estos sobrepremios están prohibidos y este tema también se trató en esa importante reunión con el director Aníbal Amparo. De igual modo, el tema del distanciamiento que hemos cuestionado en múltiples programas y ocasiones y muchos medios de comunicación, se han hecho eco de que hay bancas que están siendo instaladas al lado de la otra, a 50 metros, al lado. Es decir, que cuando uno estornuda, si tiene COVID se le pega al otro, es decir, con poca distancia. Entonces, estos temas fueron tratados. También la finalidad de que se pueda realizar un trabajo conjunto, tanto entre dicho organismo que representa a los banqueros, así como el órgano coordinador del Ministerio de Hacienda, un trabajo en conjunto, y discutir y avanzar con relación a la intención que tienen muchos sectores de que se haga una reforma integral al sistema de juego, que se pueda crear otra institución con mayor poder. Porque hay que decir que el pobre Aníbal Amparo tiene las manos amarradas, tiene muchos enemigos, tiene muchos sectores en contra que no le permiten accionar con la vocación de servicio que le caracteriza, sobre todo que viene con una experiencia desde la Lotería Nacional, donde fue su administrador general. Y entonces, esta reforma debe procurar eliminar una serie de instituciones que tienen duplicidad de funciones, como es la misma dirección de casino, la Lotería Nacional, ¿verdad? Hay parte que involucra a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, lo que se debe hacer es crear una institución, una superintendencia de juegos, porque reiteramos, reiteramos, la finalidad de los juegos no es lo que mucha gente piensa, el morbo de que se gasta, no, la característica de los juegos es que personas se puedan beneficiar de que la misma Lotería Nacional pueda, a través de los recursos que genera, realizar obras de bienestar social, y entonces yo creo que esto hay que reformarlo. A propósito de que el presidente habla de unas 16 reformas, entre ellas, reforma eléctrica, el pacto social, reforma a la Constitución. Yo creo que debería también haber una reforma al sistema de juegos de la República Dominicana. Así que, ahí están parte de las informaciones que se trataron en esa importante reunión entre el doctor Aníbal Amparo, director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y la dirección de la Asociación de Bancas de Loterías del Municipio de Santo Domingo Este, que dirige mi amiga Carmen Julia Minaya. Muchas gracias por estas imágenes, señor director. Y hablando de Lotería, No sé si es cierto, porque está publicado en una cuenta de Instagram que pertenece a Raulito Grisanti, quien es el presentador o uno de los presentadores oficiales de los sorteos de Lotería Nacional. Entonces, publicó que ha renunciado. Esto fue ayer. Vamos a ver si es posible que tengamos por ahí las imágenes o la imagen. Ahí está el texto publicado en su red social de Instagram y dice que la razón es por falta de pago, que ha renunciado y que si alguien puede mediar para que a él se le pague lo que se le debe, pues que se lo haga saber, pero que la Lotería le debe. Ha renunciado, ha renunciado. La Lotería Nacional no sale de una situación, demanda, tiene como 10 demandas. Y ahora, y ahora, pues este caso que un presentador de la característica de Raulito, con credibilidad, no es que el 13 o que no lo vi y que se va a esconder un baño en la mano, conozco a Raulito y no lo creo capaz de eso, una persona con credibilidad. Y entonces, ahora, según ha publicado en su red social de Instagram, pues ha renunciado de la Lotería Nacional. Vamos a ver si podemos ampliar esta situación, a ver si es posible que nos pueda Raulito contar qué es además, porque tengan dos meses que no le pagan, no creo que sería una razón única. Ahí puede que haya algo más. Vamos a ver qué va a ocurrir con relación al particular. Señores, en la vecina isla de Haití, hay una situación preocupante. Preocupante. Como ustedes sabrán, hace pocos días, Haití resultó ser abatida por un terremoto de magnitud 7.2. 7.2. Esto ocurrió al sur de esta nación. Dejó como consecuencia una gran cantidad de personas afectadas. Estamos hablando de 30.000 personas afectadas, 2.200 muertos, 7.000 viviendas destruidas, escuelas, oficinas públicas, pero sobre todo que hay una gran cantidad de heridos. Señores, y ante esta situación con tantos heridos que existe en Haití, que hay actualmente en los hospitales que no dan abasto y que hay una gran concentración de heridos, leves y graves, ¿cómo es posible que pandilleros se dediquen a secuestrar, en este caso, a dos profesionales de la medicina, dos médicos, primero uno que responde al nombre, digo responde porque para nosotros está vivo todavía, apellido Larroche, quien es médico ostetra, pero antes de ayer secuestraron a Workens Alexandre, quien es uno de los pocos cirujanos que está trabajando y que existe en Haití. Entonces, bajo esa condición y el mismo estado de desesperación por las ayudas humanitarias que están llegando, incluso desde aquí nos hemos quitado la comida de la boca para mandársela a ellos, del presupuesto de la nación y los aportes que hacemos como dominicanos. Entonces, yo quiero, no sé, porque no sé hablar en haitiano, no sé, Noel, si tú me puedes traducir, enviar un mensaje, enviar un mensaje, óyeme, que tienen que tener un poquito más de conciencia estos pandilleros y ser un poquito más humanitarios, porque entonces estas ayudas internacionales y que inclusive desde aquí, de República Dominicana, se ha estado colaborando, van a provocar una situación de inseguridad, para que esas ayudas no lleguen. ¿Cómo decirlo para que me entiendan? Noel, ¿cómo lo traduzco? Ayúdame. O dile a tu amigo que me traduzca, porque de verdad, señores, esta situación es penosa, se quiere ayudar, se quiere ser solidario, se quiere ser humanitario, pero bajo las condiciones que el mismo Estado haitiano, que bueno, es un Estado fallido, pero al menos, caray, traten de garantizar la seguridad de quienes van a llevar estas ayudas y quienes están trabajando para garantizar la salud de los mismos haitianos, porque así no vamos a llegar, lamentablemente, a ninguna parte. Lamentablemente. Ojalá que esto pueda bajar, porque, señores, es penoso, tanta ayuda que necesita el vecino país y que no se pueda llegar, que no se pueda estar allí, que no se puede intervenir, que no se puede estar en un hospital, que no puedan ver a una persona que no sea de origen haitiana, colaborando porque lo secuestran. Coño, pero por eso es que pasa lo que pasa. Señores, finalmente yo quiero presentarles una situación que se generó en Dajabón en la tarde de ayer. Ustedes saben que hay una joven asesinada por su expareja, y fruto de ese asesinato, pues, familiares de la joven hicieron una protesta, exigiendo justicia, su derecho. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado como se protesta, hay que tener mucho cuidado como provocamos a la autoridad, a la autoridad pública, en este caso a la Policía Nacional. Miren, yo he sido un defensor 100% de los derechos humanos de los ciudadanos, pero usted no puede estar provocando en medio de una protesta, proteste, es más, queme una goma si usted quiere, que aunque está prohibido, quémela, pero usted no puede tratar de manotear a un agente de la Policía Nacional, en este caso a un coronel en la provincia de Dajabón, porque cuando entonces se reacciona la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de los comunicadores, entonces lo que entiende es que esa persona fue agredida, pero no ven cómo pasaron las cosas previamente, y usted no puede provocar a una persona que tiene una pistola en su cinto, que tiene una macana, pero que también tiene una formación militar y policial para defenderse. Vamos a escuchar un poquito desde el inicio este video para que usted, además de ver, observe cómo ocurrieron los hechos. ¡Vale, Marvelógrafos! ¡Vale, Mariela! Mariela, Bueno, ahí observan ustedes, escucharon cómo ocurrieron los acontecimientos, pero ahorita viene una sanción para el policía, lo trasladan, 15 días de sanción y quién sabe si está sometido a la justicia. Ah, ¿por qué? Porque supuestamente le dio un galletón a una bruja desesperada, que perfecto, con el dolor y la impotencia de reclamar justicia, usted no puede generar una violación a los derechos de ese policía, porque usted está buscando que la maten, que le den un tiro. Y ya está. Y ya está. Y ya está.